A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi infiel querubil A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para nacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias A ti que guardaste tu vientre dolor y cansancio A ti que guardaste tu vientre dolor y cansancio En tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi infiel querubil A ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para nacer tanto alarde de esta mujer de quien hablo Es mi amiga gaviota, su nombre es mi madre